Vendedores ambulantes del mercado Lázaro Cárdenas del Río denunciaron a los diferentes medios de comunicación las condiciones insalubres en las que tienen que vender sus productos. Señalaron que las aguas negras todo el tiempo están regozando sin que las autoridades del ayuntamiento de Optón P. Blanco haga algo al respecto. La mayoría de los denunciantes prefirieron omitir sus nombres y que se les grave debido a que haya represalias en su contra. Para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo Eclipse Televisión Digital